El Cristo El Cristo que había muerto ha resucitado Por eso es que yo lo llevo siempre a mi lado Él no está muerto, resucitó De la tumba se levantó Él no está muerto, ha resucitado Él no está muerto, se levantó De la tumba resucitó Él no está muerto, ha resucitado Gózate Yo no quiero rezo Yo no quiero vela Yo no quiero nada Cuando yo me muera Yo tengo la vida Yo tengo la luz Yo me levantaré Con Cristo Jesús Yo me levantaré Con Cristo Jesús Ay Yo no quiero rezo Yo no quiero vela Yo no quiero nada, nada Cuando yo me muera Yo tengo la vida Yo tengo la luz Yo me levantaré Con Cristo Jesús Yo me levantaré Con Cristo Jesús Dando las siete vueltas El muro cayó Dando las siete vueltas El muro cayó Con un brinquito Con un brinquito Con un brinquito El muro se cayó El pueblo danzaba Dando gloria a Dios El pueblo danzaba Dando gloria a Dios Con las siete vueltas El muro se cayó Con las siete vueltas El muro se cayó El muro se cayó El tejerico El muro se cayó Dando gloria a Dios Con un brinquito Con un brinquito Con un brinquito El muro se cayó Y dando vueltas Y dando vueltas Y dando vueltas El muro se cayó Dando las siete vueltas El muro cayó Dando las siete vueltas El muro cayó Con un brinquito Con un brinquito Con un brinquito El muro se cayó El pueblo danzaba Dando gloria a Dios El pueblo danzaba Dando gloria a Dios Con las siete vueltas El muro se cayó Con las siete vueltas El muro se cayó El muro se cayó El tejerico El muro se cayó Dando gloria a Dios Con un brinquito Con un brinquito Con un brinquito El muro se cayó Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas el muro cayó Ay, déjalo que te toque, pero déjalo que te llene Pero déjalo que te toque, que te toque, que te toque, que te toque, que te llene Jesucristo te está tocando, te está llenando, te está tocando Mira, 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 pero mira como te toca Jesucristo te está tocando, te está llenando, te está tocando Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito El muro se cayó Y dando vueltas Y dando vueltas Y dando vueltas El muro se cayó Levanta tu manito arriba Levanta tu manito al cielo Levanta tu manito arriba Arriba, arriba Que llegue al cielo Y esto significa Que estamos en victoria Ay, sigue de alabando, alábale Ay, sigue de alabando así Jesucristo te está tocando Jesucristo te está llenando Jesucristo te está tocando Te está llenando Te está tocando Te está tocando Te está llenando Te está tocando Te está llenando Ay, déjalo que te toque Pero déjalo que te llene Que te llene, que te llene, que te llene Que te toque, que te toque, que te toque Que te llene, que te llene, que te llene Que te toque y que te llene